Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión les vengo a compartir este diseño en tono morado y vamos a estar utilizando el efecto vidrio en las uñas, esperando que les guste. Así que comencemos con el video. Aquí como pueden ver, nos vamos a estar aplicando esta ligerita capa de acrílico cristal, ya que pues vamos a estar utilizando acrílicos muy pigmentados. Así que pues, esta es la manera de protegernos nuestras uñitas naturales de cualquier tipo de pigmentación a la uña natural. Esta es mi mezcla que voy a estar utilizando. Espero que ya sea la última vez. Ay, no, es que de verdad que no la supero, de verdad que me encanta. Así que pues, la voy a estar aplicando primeramente en área de cutícula y pues voy bajando el acrílico, barriéndolo hacia la punta. Dejo secar un poco el acrílico pues ya aplicado y empiezo a aplicar esta otra perlita, aplicándola en el centro de la uña y pues también la barro hacia la punta hasta completar pues la aplicación de todo el acrílico en esta uña y así es como queda. Ya la, pues el acrílico ya aplicado. En esta otra uñita también voy a estar aplicando esta misma pues mezclita. Las perlas levantadas están un poquito más húmedas. Aquí como pueden ver, creo que la levanté, no creo. La levanté un poquito más húmeda de lo normal y como pueden ver se me barrió hacia el otro lado de la uña. Así que rápidamente antes de que seque y que ya no se pueda hacer esto removí eso que, pues eso que se me fue al lado de la uña porque una vez secándose el acrílico pues ya no hay nada por hacer. Y pues a veces hasta podemos lastimarnos al momento de quitar el acrílico. Ya ves que queda bien pegado a la uña y a la piel y pues puede ser muy doloroso. Así que vamos a retirar eso cuando esté, pues cuando no esté seco. Hay que apurarnos para retirar el producto antes de que seque. Y bueno, en esta uñita voy a aplicar esta base. Así como puedes ver, las perlas están más o menos livianitas porque en esta uña vamos a estar aplicando la técnica rusa. En esta ocasión lo quise hacer así, la técnica rusa. Apliqué esta, pues esta basecita de acrílico y voy a estar aplicando el color deseado en acrílico para empezar a hacer la técnica rusa en esta uña. Aquí como puedes ver voy a poner esta capa muy delgadita para empezar a aplicar estos, pues papelitos, no sé, la verdad como se llamen. Son para hacer el efecto vidrio en las uñas. Esto te voy a ser bien sincera. Yo los ordené pero todavía no me han llegado. Yo fui este fin de semana a las tiendas y me encontré un moñito de esos de regalo y pues le recorté un poco, pues a la medida que yo quería utilizarlo para las uñas. Y lo recorté muy bien y no se despinta la verdad con el contacto con el monómero. No le pasa nada. Así que si se te hace difícil encontrar este tipo de papelitos así holográficos, puedes utilizarlo de moñito para regalo. Se prestan muy bien aquí como puedes ver. Y lo voy a estar aplicando así de esta manera. Después voy a estarlos encapsulando con acrílico cristal. Yo lo quise pegar con la resina porque quedan muy bien pegaditos a la uña. Anteriormente lo había hecho solamente pegándolo con el acrílico cristal, pero quedan muy levantaditos y al momento de limar la uña cuando son encapsulados, se maltrata, perdón, porque quedan, queda pues del producto levantadito y es mejor para mi punto de vista estarlos pegando con la resina. Quedan muy bien pegaditos a la uña. Yo eso es lo que te recomiendo. Pero pues trata de acomodar también lo mejor posible la resina porque para que te quede más bonito el trabajo. Y bueno, aquí voy a estar limando laterales para empezar a hacer la técnica rusa. En esta uña también voy a cuadrar punta. En superficie de la uña no voy a hacer nada, pero si acaso te quedan muchas, pues, si te queda mucho acrílico como bolitas o escalones, lo puedes hacer lima, pero no pulas la uña para que haya porosidad en la uña al momento de hacer este tipo de técnicas. Aquí como puedes ver, tomé una perlita más o menos grandecita y es todo lo que yo hice. Esperé a secar y así es como queda ahora. Esta uña ya no se le va a limar superficie. Solamente puedes ayudarte para cuadrar punta y laterales, pero en superficie no hagas nada porque quitarías el efecto, pues, de la técnica rusa. Ni gel UV, así tal cual se aplicó, así se va a dejar. Y bueno, aquí voy a estar limando para que veas que queda muy bien pegadito y no... Pues queda muy bien, más bien encapsulado los papelitos para hacer el efecto vidrio en las uñas aplicándolo de esta manera. Lo que pasa que con el acrílico cristal seca muy rápido y queda... La verdad que no me gustó. Yo lo traté de encapsular y dañé mucho el papelito. Y aquí, pues, ya no se tocaría nada porque queda muy bien pegadito a la uña. Es mi punto de vista y lo que yo te recomiendo, pero pues si tienes una forma diferente y mejor para aplicar este tipo de efecto, pues lo puedes hacer, ¿verdad? Es la primera vez que yo lo hago y, pues, me gustó muchísimo de esta manera. Y bueno, aquí lo estoy... Bueno, ya voy a estar limando esta uñita y las uñas donde apliqué mi mezcla. Como te comentaba, en la técnica rusa, en las uñas moraditas no se le va a hacer ya nada. Solamente, pues, el ligero limado que di en laterales y en punta para cuadrar la uña. Y aquí, pues, ya voy a estar puliendo las uñitas muy bien. Y, pues, retiro todo el polvo con este cepillito y con el Synergy White. También voy a estar haciendo lo mismo para quedar libre de polvo. Ahora, pues, voy a estar utilizando ya mi gel UV. Y ve qué bonito se mira ya con el gel UV. Pues, sale el tono. Aparte, me gustó muchísimo agarrar este, pues, tipo de material. Porque le hace juego a las uñas moraditas. Me gustó muchísimo, pero sí me hubiera gustado aplicar cuatro pedacitos. Pero, pues, ya lo apliqué así. Pero, si acaso te gusta, le puedes aplicar otro más para que, pues, se vea mejor el efecto. Aquí, pues, voy a estar utilizando estos Swarovskis. Y los voy a estar aplicando de esta manera. Voy a poner estos irridicentes. Y aquí voy a estar aplicando este como moradito. Un rosita fiucha. Y, pues, apliqué balines también en tono doradito. Y, pues, así es como queda el decorado. Pues, ya trae mucho estampado por la mezcla de colores. Y, pues, el tono moradito. Por eso, nada más eso le apliqué de Swarovskis. Y, pues, así es como queda este diseño. Esperando de todo corazón que te haya gustado. Mira, como puedes ver, aquí en la orillita me faltó un trocito. Si te das cuenta dónde. Es por eso que dije ya después, ay, le hubiera aplicado otro. Pero, pues, de todas maneras me gustó. Ya para la próxima vez, a lo mejor se los comparto en tono rosita. Y, pues, aplicamos esos cuatro pedacitos. De, pues, del efecto vidrio en las uñas. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero te haya gustado este diseño. Esperando te lo lleves a la práctica en tus uñitas. Y, pues, nos vemos en los próximos videos. Los quiero muchísimo. Bye.